Su nombre ya es reconocido entre los amantes del atletismo en su modalidad. Winder Bermúdez se ha ganado el corazón de muchos cesarenses por su destacada actuación en cada evento que asiste. Recientemente recibió incentivos económicos por las dos medallas de oro que ganó en Juegos Paranacionales 2015 y este año trajo consigo tres medallas de oro del Open Paranacional de Atletismo disputado en Cali tras realizar pruebas en los 100, 200 y 400 metros planos categoría T12. No hay barrera, nada, ni económica, ni física, solamente hay que proponerse los objetivos y cumplirlo. Todo está en la mente, si usted cree que puede hacerlo, usted lo puede lograr. Sus compañeros no se quedaron atrás. Cristian ganó precia dorada en los 400 metros planos, T3, mientras que en los 100 y 200 metros obtuvo bronce y plata respectivamente. También brilló a Gustavo Guerrero al colgarse la medalla de plata en lanzamiento de jabalina. Fue una competencia muy reñida, los 100 metros, corrí 100 metros, 200 metros y 400 metros. 100 metros los corrí con Cuba y Valle del Cauca y Antioquia. Ahora vienen a prepararnos duro para tratar de hacer parte de la selección Colombia a nivel internacional, que es el objetivo del grupo que tenemos. Estoy muy satisfecha con ese resultado, esperado además en la discapacidad visual, en el deporte de atletismo hay un potencial deportivo importante. Agradezco a los chicos que hayan venido a compartir esas medallas con nosotros. Todos han demostrado que para conseguir los objetivos se debe trabajar duro, sin importar las condiciones físicas o mentales.